Otro temita que no está dedicado a nadie, que quede claro, es un temita que cualquier personaje o cualquier persona le puede pasar, que por no pensar antes de hacer las cosas puede caer en cuatro paredes, y apenas se llama, ahora me encuentro encerrado. ¡Vuelta, compadre! Vamos a ver, es un temita, un banda, o general por ahí, pues lo tengan, se llama, ahora me encuentro encerrado. Yo creo que no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!